5 cosas que comer en Guanajuato Hace unos días el presidente municipal de Guanajuato aseguró que la gente que no gasta en hospedaje, comida y el museo de las momias solo saturan las calles y entorpecen el tráfico de la ciudad. Todos son bienvenidos a Guanajuato pero queremos tener un perfil de visitante que tenga mayor derrama económica, que pueda entrar a un museo, que pueda comprar una artesanía, que pueda comer en un restaurante y no gente que ya trae sus alimentos, que fue lo que detectamos también en estos camiones, sus alimentos dentro del camión. Guanajuato es conocido por ser la cuna de la independencia de México, un estado que cuenta con muchos lugares por visitar, historias por contar y sobre todo mucho para comer. Así que si tienes el dinero suficiente para viajar por estos rumbos y para que no te deporten por llevar tu lonche, estas son 5 cosas que debes de comer en Guanajuato. Buenos días, si dejan estar con lonches. Nada más ahorita le van a revisar aquí adelante la cajuela que te traiga el lonche. Muchas gracias, que amable. Guacamayas. Un platillo típico de la ciudad de León, Guanajuato. Tradicionalmente es un bolillo relleno de chicharrón de puerco con cueritos encurtidos, salsa, limón y sal. Un platillo perfecto para matar el hambre. Este lo puedes encontrar por las calles de León, Guanajuato, en algunos carritos o triciclos acondicionados para venderlos. Llenadora. El chicharrón está increíble. La salsa está... Listo picosa, así que con cuidado. Caldo de oso. Es una preparación que lleva vinagre de piña, limón, cebolla picada, sal, chile... Que puede ser chile piquín del que pica o del que no pica. Y queso rallado. Esta deliciosa combinación la puedes encontrar en puestos callejeros por un precio muy barato. Algo que sin duda debes de probar. El primer caldo de oso que tengo en mis manos y vamos a comerlo, a degustarlo, justo enfrente de este especiatorio que, insisto, no saben qué cosa más bonita existe. Fresas de Irapuato. Este sabroso fruto rojo que se puede disfrutar congelado, fresco, en mermelada, natural, con chocolate o con crema. Sabemos que hay fresas por todo México, pero las de Irapuato cuentan con una extraordinaria calidad y sabor. Que de verdad cada día me está enamorando más. Está muy bonito aquí León, Guanajuato. Cebadina. Una bebida original de León. Se prepara con cebada, agua de jamaico, tamarindo y bicarbonato de sodio. Perfecto para ayudar a la digestión. Esta bebida es bastante refrescante. Y es recomendable tomarla de manera rápida, ya que al agregarle la cucharadita de bicarbonato, el líquido hace efervescencia y es posible que se derrame. ¿Desde hace cuántos años toma cebadina? Desde la infancia, donde estaba aquí don Chema. ¿Y qué es lo que más le gusta a una cebadina? Ah, el eructar. Hacemos como dice mi nieto, haces como peco. Enchiladas mineras. Uno de los más afamados platillos típicos de Guanajuato. La historia de este sabroso plato se remonta a la época colonial, cuando Guanajuato fue el principal centro minero de la Nueva España. Se dice que con el nombre de enchiladas mineras, se bautizó al platillo que las esposas de los mineros preparaban y que les llevaban para comer. Y después de comer todo lo que puedas, recuerda que debes visitar el Museo de las Momias, el Callejón del Beso, el Pípila y esas calles hermosas con mucha arquitectura. Pero sobre todo recuerda, come mucho y viaja mucho. ¿Tú vas a ponerme los sellos por favor?